Saludos a todos gente, bienvenidos de nuevo a mi canal, soy Manguspio y esto es League of Legends Y continuamos con Urf un poco más Ahora vamos a jugar con Pentarina La que no estaba rota apenas Y digo yo, si Catarina está muy rota ya de por sí, en Urf estará más rota todavía Irónicamente, gente, yo creo que no ¿Sabéis por qué? Porque, a ver Las principales cosas de Urf, lo que hace que todos los personajes estén super OP Es primero que no usan maná, o sea que no se gasta maná Y luego que todas las habilidades se recargan a toda la hostia, eso es básicamente Catarina ya tiene eso de base Catarina no usa maná y todas sus habilidades se recargan a toda velocidad si mata O si hace existencia, así que Pues no sé, ya digo, no creo que esté tan tan OP como otros Irónicamente, ya digo Pero vamos a probar ¿Por qué no? ¿Sabéis? Igual resulta que es una puñetera máquina de matar, como es siempre, pero bueno A probar Y tenemos, a ver, una Sona, un Nasus, un Jax y un Timo Ok Eh... Nasus me sorprende un poco ¿Se va a hacer Volt? ¿Quién sabe? No estoy jugando con ningún suscriptor, esta vez gente Es muy pronto, demasiado pronto La gente está durmiendo Sus camitas Y nos enfrentamos a un Galio, Catarina, Pantheon, Jinx y Sona otra vez Otra Catarina, otra Sona Galio está bastante roto, eh Ya os lo cuento, Galio está bastante roto Ya lo visteis, me parece, una vez Está... Curiosamente roto, sí Es porque uno de los problemas que tiene Galio, uno de los principales problemas, suele ser el gasto de mana Sus habilidades gastan muchísimo mana, pero claro, NURF, pues no Así que... Mmm... Puedes pamearlas bastante, además como tiene un escudo con el que se cura Y puedes pamear ese escudo, pues... Ehhh... Claro A ver qué tal Parece que Jax le pesa un poco el culo Y le cuesta cargar 5% Esperaremos ¡Vamos Jax! Bueno, Sona también 89 ¡Vamos! Confío en vosotros Confío en que Rito os deje cargar Vale, Sona ya va arrancando 93 93 94 Bien ¡Ay, Dios! Y ya digo, vamos a jugar unas cuantas partidas de URF He estado pensando, gente, que en estas semanas Bueno, en estas... Sí, más o menos dos semanas que va a estar URF Creo que hasta el día 13, me parece Pues voy a jugar URF a esa copa O así, básicamente O sea, URF un día y otro y al siguiente Hasta que os agotéis de URF Sí, o sea, hasta que os salga por las orejas Básicamente Ya digo, llevo esperándole un año Este modo de juego, gente, lo siento Llevo esperándole un año Y solo va a estar una semana y pico ¿Sabéis? O sea, es como... Sí, voy a jugar mucho, mucho, mucho Y por tanto, en el canal va a haber Mucho, mucho, mucho URF Pero mucho, o sea... Ya digo, va a ser exagerado Creo que voy a subir todos los días URF O sea... Y si no os gusta... ¿Qué queréis que os diga? Ya, ya se terminará el día 13 o 14 Cuando sea Ya, pues entonces Volveré a mi ritmo normal Ya sabéis, las ruletas de Aram Que sí, los modos absurdos Etcétera, etcétera Pero URF Ahora URF Toca URF Hasta que lo quiten Vamos Vale, ya han cargado todos Rito ha cargado todos Dale Dale Venga Vamos ya Vale Hombre cuspio La próxima me apunto Vaya Se ha metido un suscriptor Así Cuando yo pensaba que no A ver Pues con Katania Tiene un empiece normal Esto Y ya está Y poti Por cierto Es cosa mía que ahora las potis Solo te permitan una De inicio No suelen ser dos Qué raro Vamos a bot Sí Vamos Ya veis que voy donde me sale del pimiento Aquí hay dos Creo Así que ¿Dónde nos sale del pimiento? ¿Cómo está? ¿Y por qué voy andando si tengo teleport? Porque me da igual también Eh Vamos a ver Sí Katarina y Sona Esta línea Va a ser un poco así Eh Dos segundos 0,8 Dos segundos con cuatro Y el ulti Dieciocho Ah bien Vale Pero ya digo Yo creo que Katarina No va a estar tan tan rota ¿Eh? Ya os lo digo yo Creo que no ¿Eh? Curiosamente O sea Podrías pensar Katarina de modo normal Está rotísima Pues aquí tiene que estar Rotititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititisima Pues no Yo creo que no Ya digo Porque las bases que hacen que Katarina Este así derrota Ya las tiene ella de base Con lo que Ahora lo tienen todos los demás personajes También No sé ¿Has empezado con cohetes Jinx? Yo no veo una buena idea Pero vale Eh Sona Te mueres Ay, Sona Casi pica Casi, casi, casi Worth A ver, Sona, te has vuelto loca con una magia Espera que tengamos las tres, ¿no? Quiero decir, digo yo No sé, es una idea Sí, te has vuelto loca, loca, loca Loca, loca, loca Te has vuelto Estoy nivel uno Ahora aquí es para merda gas Es que está curando todo el rato Todo el rato, todo el rato Y ella abusa, mientras tanto Como tenga el salto, te vas a cagar Pequeña Así, cuando tenga el salto Te vas a cagar bastante Pero como soy nivel uno No subo ni para atrás Por fin tengo el salto, gracias A ver, estoy jodido de vida, tío No sé por qué vas para adelante todo el rato Dios ¡Dios! Si no sé qué ha dicho ¡O lol, nice da much Alol ¡Olol, olol, olol! Ololol, olol, 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 olol Jojo, ha sido muy raro Vamos a volver con TP No, no, no Tarde, has tardado mucho Te comento Vamos a hacernos el Luden Qué sorpresa, ¿verdad? Sí, a Katarina le viene muy bien Fíjate que os cuente Siempre me hace esto Cuando estoy tirando TP a un sitio en el que ya se están tirando TP A veces te hace como una especie de extraño Que no lo tiras y lo tira Y ya está Y lo ha tirado pero no me ha teletransportado Sí O sea, ok Diréis, ¿lo has cancelado? No, no, no lo he cancelado Lo he tirado pero no me ha teletransportado Eso lo hace a veces Si estás tirando TP Justo en un sitio donde ya están tirando TP Rito, please No, no, ya tengo nivel 3, eh O sea, cuidadito Esto lo tengo que dar en nada Esto lo puedo spamear bastante Lo malo es que soy de papel, de fumar Sabéis Es el punto malo que tiene Eh, se te va Zona Mata Destruye ¿Qué le pasa a esta zona? La suya es mejor ¿Con qué has empezado tu zona? Con pociones y con Dorans ¿Por qué Dorans? No tiene sentido empezar con Dorans Que no gastas maná ¿Por qué empiezas con Dorans? Explícamelo Vamos a pillar otra Dale Ah Jinx y Zona No hay ni a tocar pelotas También está, eh Voy a jugar defensivo hasta nivel 6 Porque vamos Como Zona No está curando la mía, digo Parece No sé, yo qué sé Hay cosas raras Ay Ok Mira, bastante asquete Zona, por cierto Tengo que jugarla Estoy viendo que da bastante asco Tengo que jugarla Por favor Mi querida Zona Das bastante asquete Ya lo sabía yo Pero, ojo, eh En serio Estás dando más del que pensaba Bien A ver ya Toca las 3 O sea ¿Qué va a ser esto? ¿Qué pito reo va a ser este? ¿Me curas? Zona Un día de estos Es que la otra Se está más exigiendo la curación Yo creo Y esta Zona no ¿Sabéis? Me da la impresión Estoy usando pociones, eh También, o sea Pero te diga, coño No se van a morir Hasta que no tenga nivel 6 Moríos ya Soy pentarina Tenéis que moriros Morís, morís Es que cubra muchísimo Puta Zona Le digo Tengo que probarla Tengo que probarla ¿A dónde vas? Loca Coño Pastalla Gente pesada Pesados, Dios En serio O sea ¡Wow! ¡Qué spammer! Puta Zona Tengo que probarla En serio O sea ¡Wow! Vale Ya Menudo spam Joder No tenía para esto Merda Bueno Vamos a ir haciéndonos Mientras Esto Va a tener algo de penetración Y las botas De inicio Vamos allá Tien 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 Si ahora vuelve O sea Tenemos TP todos Ja Hay que equiparse TP Siempre Si alguien lo duda ¡Bien! Ya tengo ulti Ya soy nivel 6 Que me dejas en paz Spammer de Los cojones Con las minas También Una Otra Otra ¡Wow! ¡Mátala! Dios Serio ¿Qué te estás maxiando? O sea Quiero decir No curas y no haces daño ¿Qué te estás maxiando? La velocidad No entiendo Maldita zona Vale Ok Ya lo digo Voy a esperar a Luden O sea Neceso esperar a 1600 No quiero hacerme TP aquí Porque no No Dios Que spameo constante Mucho asquete Me vais Que como me tires Sufrís Ya te lo cuento No me da tiempo A mover la cámara Gente O sea Si quiero hacer la jugada Bien No me da tiempo A mover la cámara Por eso me he quedado aquí arriba Ya vuelven Ah no Es Galio Joder Ya Ya vuelven ¿Qué es esta gente? Uy Bueno Estáis gastando flashes Al menos Ay Katarina No está tan rota Ya digo Más o menos está como siempre Es que Katarina Ya es así O sea Si Está como siempre No tiene mucho En fin Bueno ya tengo Luden Más hostia Toda la boca Aquí Ven aquí Porra y cerdupia Hombre Por favor Vienes a atacar con una raya de vida Pues te salto Encima ya está El salto hace daño En si acaso no lo sabes Discúlpame ¿Sabes como? Ok ¿Quién será ahora? Vale Como todos tenemos TP ¿Quién será? Sorpresa A ver si puedo ir a por su Katarina Que está aquí Felicianamente Jack es que está FK O como va la ronda Ey Hemos saltado a la vez Meh Meh No me convences Vamos a comprar otra vez Otra vara Si no se la hará la tienda Esto va a destaquear varas ¡Destaquea varas! La 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 ¿Cuánto va, Jacks? Dice Fedeada, Jacks ¿Cuánto va, Jacks? ¡Ocho a uno! Hostia Qué miedo Ocho a uno Vale Yo no me meto solo Contra otra Katarina Y una zona No, no Gracias No estoy tan loco No Aún no Quizá un día en el futuro Llega a estar así de loco Pero a mí no Casi que no What the fuck ¿Qué estamos ganando todos? Todas las líneas Curioso Ulti a nivel 2 Venga 12 segundos de cooldown No O sea 12 segundos de cooldown O sea Que con la pasiva de Katarina Ahora El ulti también se me resetea En ur Esa sí que es una diferencia Ahora el ulti sí que se me resetea Cada vez que mato Tiene un guard Tiene una casa O sea O la bante Hombre Mientras aquí Como un loco al monte Hay un guard Me voy Sin pensar No Va a ser que no Cuidado 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 A mí Esto es mío Y esto es mío Y esto es mío Y esto es mío otra vez Y voy 10-2 Y esto es mío Puta Katarina Qué asco Qué asco Spammer Katarina Me gusta Las ganas de arrojar Aquí Vamos Vamos a top ahora A joder Toma Toda la boca A quien viene Pensaba que era un TP enemigo Por un momento No me acerco ahí Vamos No me puedo tirar contra Si está el ulti de Galio Necesito el Zonia Va a poder hacer eso Ne Va a ser lo siguiente gente Va a poder hacer eso Sin que me maten Necesito el Zonia Que iba a ser lo siguiente De todas maneras O sea que ¿Habéis visto eso? ¿El qué? ¿Qué me cuentas? Galio Cuéntame Eso es suerte ¿Qué? Yo no lo he visto Luego igual lo veo en el vídeo Yo qué sé Ha pasado algo asombroso No sé Vale En fin ¿Cuánto va Jax? 9-3 también No vamos mal Yo creo Hombre Timo va a 0-8 Le ha debido tocar un mal enfrentamiento O algo O Timo no está OP Sin más en Ur Que no sé ¿Qué queréis que os diga? Timo en Ur No se me ocurre Cómo puede estar OP Quizá Lanzando un dardo Y otro Y otro Cegando todo el rato Y que el enemigo No puede hacer otro ataque Es lo único que se me ocurre Que podría estar OP Pero Se te va un poco la olla Vale Sí Eres Jax Pero no eres Dios Te comento Te comenta Vale Joder Cuánta resistencia tiene esta pava Que no la mato Podría tirar el ulti Pero no me quiero arriesgar Punto O sea no Viene Pantheon Sí Sé que estás ahí Sí Gracias Sí Vale Cuidado gente Cuidado gente A veces tiro el flash Para acercarme un poco más rápido Gente no sé si lo notáis Hago flash y E Cuando la E por sí sola No va a llegar Digo Por si No sé Hostia Con calma Vamos a jugar con calma Con cabeza What What Chicos En serio Timo Me has matado Han saltado sobre ti Y me han matado Cuánto Timo Cuánto vas ya 0,9 Timo Deja de trolear Maldito ¿Qué está haciendo Timo? Poner setas y ya está No sé Haz otra cosa ¿Qué te has comprado siquiera? Un huracán Pero estás loco Un huracán y un nasor Contra gente que puede spamear magia sin parar Pero tú estás loco A ver Si vas a jugar a setas No tiene sentido que Que tengas un huracán y un nasor Un huracán y un nasor Es si te haces un Timo de velocidad de ataque Que es otro Timo distinto Ay Ay Esta gente Ni zorra de jugar con vuestros champs A ver Timo tiene Digamos dos builds distintas Una es de velocidad de ataque Y otra es de daño mágico Así O sea Dependiendo de cómo le quieras orientar Pues se lleva de una manera o de otra No tiene sentido hacerte una build basada en las setas Y luego pillarte el runa ni el diente de nasor Eh Que mezclas las dos builds No tiene ninguna lógica Ey Ey Oye Que lo tengo a Zonia Guarra Déjame comprar el Zonia Dice Noobs champ ever No El ever me lo saco de la manga Noobs champ Eh No has visto a G, ¿verdad? G es peor Ya te lo digo yo Joder Si me pillan entre dos Estaba matando a Jinx Y viene la otra Katarina Eh Claro Y ella tiene Zonia Y yo no Además Bueno, ahora yo sí Pero Voy a mejorarme las botas No estoy usando el TP para nada Por cierto O sea, no sé si os dais cuenta Estoy andando aquí a pata No sé por qué Ok Ok Si me atacas te veo, eh No, te comento Y te puedo saltar encima Si me atacas Ah Mierda Que ha venido Galio también Joder No sé que ha hecho Galio ahí Pero vale Bueno, tiramos esto Sí, debería haber ¿Qué ha dicho? Un guardia en top Si hay setas Te puedes teleportar a setas Ah, no Dice que va a top Joder Deberíamos ir a Myth O sea Comento Que están aquí Un poco Empecinados Con esta Torre No sé por qué Mientras Jax Les hace un backdoor Del jodido horror Ok Porque es Jax Y puede permitírselo Vale Pues ya está Ya ha acabado Jax Por nosotros Ok No sé Jax tiene que ser interesante También Ha acabado Él solo Por nosotros No sé si ha habido Alguien a por él O algo O lo ha matado Sí, aquí está el cadáver De Katarina La van a matado Yo qué sé Vale Ok Pues esto ha sido Katarina En Ur Gente Sí, está rota Pero tampoco tanto 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 No Ya digo Es porque Katarina De base ya tiene Lo que te da Ur O sea No gasta mana Porque Katarina No usa mana Y los resets Ya lo tiene ella de base También O sea El cooldown de las habilidades Super bajo Ya lo tiene ella de base En cierto sentido Así que Ya digo En comparación con otros Pues no está tan tan OP O sea No la convierte En tan 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 OP Porque ya Ya está OP De base Sabéis Eso Es la cuestión O sea Hay otros que se vuelven Muchísimo más OPs Digamos Pero no está mal Katarina Ya sabéis Bueno gente Pues esto ha sido todo Ya sabéis Si os ha gustado este vídeo Podéis dar like También podéis suscribiros A mi canal Con la señorita Iracunda Que aparecerá por aquí Bajo de izquierda del todo Iracunda Catarata Iracunda Pentarina La voy a tener que meter En los ascos Sí La voy a tener que meter Dentro de las pentas Pentarina Pentallí Pentasuo Sí Pentarina Porque empieza a dar asquete Y Leblanc También la voy a tener que meter Va a tener que ser Pentablanc Eso suena raro Ya le buscaré un nombre Ya veremos En fin Nada Leblanc tampoco está tan así O sea Leblanc está asquete Pero es que tampoco no Ya la veremos igual también Sí Quizá No sé Bueno Creo que no la tengo comprada Leblanc Es que tengo muy pocos personajes En esta cuenta Es una putada En fin ¿Qué se le va a hacer? A la gente A disfrutar Vale Sigón se está suicidando Básicamente O sea es un poco No sé Sabéis Es muy raro Lo que está haciendo Sion ¿Cuánto va? Va 3-5 ¡Wuah! Dios Que susto me ha dado Hijo puta He dicho ¿Qué coño es eso? Vale Eso básicamente Gente Es Lo explico ¿Qué es lo que se Ook